¡Suscríbete! Juan Carlos no debe tardar en llegar. Él tiene que venir por esta situación. Pues yo no sé. Es que eso dicen que va para largo y que se quede solita. Así me da como un susto. No, no se preocupe. ¿Sabe más bien qué? Hágame el favor y habla con Luis para que venga y saque a Coquito. Yo creo que eso no dura más de una semana. Listo, su Mercelinda. Necesita algo más. Voy a dejarle arreglado abajo el mercadito y eso. Sí, sí, muchas gracias. En un ratito voy para que me diga cómo queda organizada la nevera. Bueno, mamita. Si necesita algo, me avisa. Ya le traigo algo. Ajá. Gracias. Llamar Juan Carlos. Hola. Hola, amor. ¿Bien? ¿Y tú? No sé qué hacer, princesa. No voy a poder viajar a cerrar en todas las vías. No te preocupes, mi amor. ¿Estás sola ya? Sí, pero yo creo que eso no dura más de una semana. ¿Pero tú estás bien? ¿Cómo estás de mercado? ¿Cómo está la cosa? Bien, bien, bien. Doña Lupita vino, hizo aseo, dejó comidita para una semana. Con eso me alcanza para estos días. 30 minutos. ¡Tatiana! ¡Tatiana! ¡Tatiana, ven! ...escatado y atendido en una de las ambulancias. ¡Tatiana! ¿Quién? ¡Luis! ¡Entre, Luis! ¡Está abierto! Muy buena, señora Andrea. Hola, Luis. ¿Cómo está? Bien, sí, señora. Por aquí le traje a Copito. Sí, sí, sí. Déjelo ahí. Aquí está. A ver. Ahí va, ahí va. Muchas gracias. ¿Usted de pronto quiere que yo le ayude en algo más? No, no, Luis. Tranquilo. Yo creo que ya la próxima semana viene Lupita. Gracias. Lo espero mañana. Sí, claro. Con gusto. Chao. ¿Quién? ¡Luis! ¡Entre, Luis! ¡Está abierto! Bueno, otra vez yo por acá. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias. Ah, bueno. Me alegra. Bueno, aquí está Coquito. Yo le pregunto otra vez, Doña Andrea. ¿Untronto quiere que le colabore en algo más? No, Luis. No. Muchas gracias. Listo. Entonces, me voy. Que esté muy bien. Bueno. Luis, Luis. Espere, espere, espere. Sí, sí, sí. Esto. ¿Sabe qué? Si me puede colaborar en algo. Ah, bueno. ¿Será que usted me puede ayudar a ubicar? Es que hay unas cosas que he olvidado. Claro, sí, señora. Con el mayor de los gustos yo le ayudo a ubicarse y por ahí con las cositas que usted no sepa de una. Yo me pongo la 10. Lo dicho ya. Sí, estoy feliz. Tú dirás, hoy hice el SEO. También estuve conociendo un programa que le recomendaron a Luis donde supuestamente podaste estudiar. Imagínate. Qué bueno, mi amor. Qué bueno. Espero que pronto podamos estar juntos. Mi amor, mira lo que te compré para esta noche. Juanca, no mientas más. Yo sé que tú estás con otra mujer desde hace mucho tiempo. Es más, yo no quise decir nada para no perderte. Pero ¿sabes algo? Te tengo mucho cariño y te dejo libre. He aprendido muchas cosas para mí. Esa es mi nueva realidad. Es más, yo no quise decir nada para no perderte. Es más, yo no quise decir nada para no perderte. Gracias. 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 Gracias.